En el calendario cívico, hoy estaba contemplado una exhibición de murales, los cuales fueron confeccionados por ellos mismos, entonces motivándolos a ellos, dimos una premiación también para que ellos se sientan motivados a seguir participando. Miramos, profe, que hubieron cuatro lugares que también van a hacer exposición en lo que va a ser el desfile patrio. Sí, todos los murales que fueron clasificados van a dar, para que la gente los pueda observar, el 15 de septiembre, que es el domingo, donde van a ir exhibiéndolos para que también se den cuenta cómo se trabaja con los jóvenes en el aspecto de artística. Profe, ya hablando de lo que es el 15 de septiembre, cuéntenos para la gente que vaya sabiendo que les gusta ver los desfiles patrio, a qué horas ustedes como colegio tienen que estar, a qué horas y qué punto de Santana. Bueno, el punto de reunión es la gasolinera, ¿verdad? Vamos a salir del desvío, todas las instituciones que estamos incluidas en el desfile, va a salir primero de la escuela Francisco Morazán, porque es la escuela fundadora de la comunidad, de ahí sigue la Escuela República de Honduras, que es la segunda institución, de ahí sigue el Instituto Técnico de Rebonano, y por último sigue CEMED, que son las cuatro instituciones que vamos a desfilar el día 15 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, lo cual los jóvenes están convocados para las 6 y media a estar en la gasolinera. Me imagino que se van a ir a lo que es el Parque Central de Santana, donde va a haber un auto cívico también. Culminamos en el parque, ¿verdad? Ahí van a estar las autoridades, ¿verdad? También las autoridades van a desfilar ese día, pero ellos se van a ubicar en el Parque Central, y ahí culminamos el desfile con un auto cívico, del cual pues esperamos que la gente pues lo disfrute. También, profe, miramos de que año a año que se hace, pues se va a desfilar todo de un solo en lo que es acá, lo que es la comunidad de Santana Atlántida. Sí, los cuatro directores nos fuimos de acuerdo, ¿verdad?, para desfilar el mismo día, porque se mira más bonito, más vistoso, la gente solo sale a un solo desfile, este año pues los jardines de niños no van a desfilar, donde siempre lo han hecho, desconocemos el motivo, entonces, pero las cuatro instituciones vamos más como nada para el día 15 de septiembre. Profe, ya para terminar, algo que les quiera decir a lo que es la comunidad respecto a lo que es el desfile patrio. No, invitarlos el domingo, ¿verdad?, a partir de las siete de la mañana que nos acompañan en el desfile, es un desfile que los jóvenes están preparando, también agradecer a los padres de familia, porque sin ellos no es posible, ¿verdad?, porque ellos han hecho un gasto para todas las actividades y, digamos, todos los grupos que van en el desfile, los padres de familia, es lo que se costean el gasto, entonces, nuestro sincero agradecimiento a ellos y esperamos que disfruten el domingo este desfile del 15 de septiembre.